Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 25 de enero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobierno de Jalisco presentó ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el proyecto Línea 4, que conectará a Tlajumulco con Guadalajara. El jefe de gabinete del gobierno estatal, Hugo Luna, hizo entrega a las dependencias federales los resultados finales de los estudios de inversión, análisis técnicos y proyecto constructivo. Las obras que se realizaran para consolidar la Línea 3 del tren eléctrico sobre la Avenida Alcalde generaron daños en la infraestructura del templo conocido como el Sagrario Metropolitano, el cual se ubica a un costado de la Catedral Metropolitana, según detalló Luisa Arena Tapia, encargada de la restauración de este inmueble. Esta obra generó infinidad de grietas, sobre todo en la parte superior del edificio, mismas que han estado siendo reparadas a través de la inyección de concreto. 82 casos de influenza en Jalisco son los confirmados en la cuarta semana epidemiológica de este 2020, lo cual ubica en séptimo lugar a nivel nacional a Jalisco por este padecimiento, esto de acuerdo a información publicada por la Secretaría de Salud a nivel federal. En el país se tiene un registro de 2.241 casos de esta enfermedad confirmados y un total de 87 fallecimientos. El juez quinto de control, Juan Paulo Dávalos Navarro, revocó la prisión preventiva en contra del exsecretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, por lo que a partir de este viernes enfrentará en libertad su proceso penal por los delitos de uso indebido de funciones y atribuciones. Para empezar el día, Guadalajara.